Si usted se imagina una pradera lo menos que espera ver son calles como esta o una empinada cuesta como esta otra. Este camino es lo menos parecido a una pradera, sin embargo a pesar de los reclamos de los vecinos de este barrio de Pérez Celedón, su pradera luce como una tortura. Caminar por aquí es un dolor de cabeza y una pesadilla principalmente para Don Justo, quien a sus 94 años ha sufrido dos caídas, la última recién la semana anterior que lo tiene incapacitado y con el creciente temor de pasar por este sector, ya que teme tropezar una vez más y que sea una caída más grave para su avanzada edad. Se da cuenta que casi se cae ahí, ¿verdad? Para que vea que no le estamos mintiendo, ¿verdad? Que es una realidad, esto es una realidad y una necesidad que da vergüenza, ¿verdad? Con este pueblo de San Isidro, ¿verdad? En la municipalidad, que ellos nunca vienen aquí, ¿verdad? A ver esto ni nada, ¿verdad? Ellos se hacen al arreglo allá, los de la comité de allá para allá, ¿verdad? Pero aquí esto nadie viene a ni siquiera ver, ¿verdad? Porque esto ya le digo da vergüenza, ustedes mismos ven que no le estoy mintiendo, ¿verdad? Yo con dos caídas que me he metido que casi me mato, ¿verdad? Ay, y ahora tantas, las viejitas y todos que se han caído ahí y carros que han bajado y se han ido también. Él se dedica a vender lotería, pero el último altercado que sufrió en este camino lo tiene desde hace ocho días en su casa, sin la posibilidad de ganar dinero para mantenerse, por lo que dice estar molesto con las autoridades municipales, pues dice que el pueblo está en abandono y considera que nadie los ayuda. La municipalidad para nosotros no vale cinco, porque para pagar la basura y todo, sí lo cobran, ¿verdad? Todos, pero para hacer algo aquí no hacen nada, como decir el carro de la basura baja ahí, hay que ver cómo baja, ¿verdad? Ahí ha rodado, usted mismo está viendo, ¿verdad? Que cualquiera que venga aquí ve que es una realidad, no estamos mintiendo, estamos diciendo la pura verdad, ¿verdad? Porque hay carros que se han ido, ay, ya le digo, yo me he metido dos mal matadas y de feria ahora tengo, ahí fui al seguro, me hicieron exámenes, me pusieron suero y todo, y aquí estoy, gracias al señor, ¿verdad? Me comentaba, su hija, que usted vende lotería, si no me equivoco, y no ha podido ir a trabajar por esa situación. Ocho, nueve días tengo ya de estar aquí varado porque, por esa caramba, porque me di una buena calle, estos vecinos ahí me fueron a juntar, ¿verdad? En la mañana, donde caía así, pero más bien, doy gracias al señor, ¿verdad? Que no me he quebrado y aquí estoy. En este vecindario asegura Don Justo que ya no creen en la municipalidad y por el contrario critican que sí les cobran impuestos, pero no ven retribuido ese pago con calles en buen estado. La municipalidad que no quiere arreglar nada, ¿verdad? Porque esto para cobrar está bueno, ¿verdad? Pero para hacer algo no quieren hacer nada y estamos, ¿qué podemos hacer? Ustedes están viendo con sus ojos cómo está todo, que si fuera una mentira que estamos pegando, ok, pero cualquiera que venga aquí ve la realidad, que no estamos mintiendo, ¿verdad? Por ello yo le pido que los ayuden ustedes, porque solo Dios y ustedes los pueden ayudar, ¿verdad? Para que hagan un reporte bueno, a ver si vienen a cooperar, ¿verdad? ¿Aquí ha venido alguien, Don Justo, de la municipalidad en los últimos meses, años, a ofrecerles a ustedes alguna solución? Nada, pero voto si vienen, pero a decir que van a solucionar algo, nadie viene aquí, nadie ha venido, nadie se arrima, sí. Ahí los carros ya, ve usted cómo bajan, viera cómo bajan ahí los carros, ahí están ustedes que los ayuden, nada más esperamos la ayuda porque ya le digo, dos mal matados me he metido, que yo creo que en la otra le digo adiós a ustedes. En SNSUR Noticias intentamos conocer la versión de la municipalidad para ver por qué no se ha hecho nada en este camino, sin embargo se encuentra cerrada. Además buscamos vía telefónica a Roy Chacón de la unidad técnica, pero no atendió nuestras llamadas.